¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Rarity Lua y el día de hoy, como dice el título de este video, por fin voy a hacer un video que tenía yo muchas ganas de hacer y tenía mucho, mucho que no hacía y es imitando outfits de Pinterest. Así que, ¡vamos a empezar! Ok, brujitos, vamos a empezar con este primer outfit que fue justamente el que me dio la idea de hacer este video y la voy a ocupar porque vi que dije, tengo las dos piezas principales, las demás las puedo hacer o utilizar cualquier otra cosa y la principal es esta playera de My Chemical Romance que es mi favorita, la amo, la adoro cuando me la encontré en la paca casi me muero, aunque yo quería una de Trichers for Sweet Revenge porque es mi disco favorito, sí, aunque de mucho sea de Black Parade el mío es de Trichers for Sweet Revenge pero me encanta de todos modos tener una playera de My Chemical Romance era un sueño para mí y la voy a combinar con esta falda que no es justamente igual como la que tiene la chica porque esta es una, una escorte, ay, ¿de dónde? Ay, de acá, es una escorte que esta falda yo me la hice la verdad que me gustó mucho aunque me quede un poquito más larga de adelante que de atrás en sí la parte de la faldita me gusta un montón como se ve y la siento muy cómoda la voy a usar esa con estas botas, permítanme con estas botas que ella trae unas demonias y súper altas yo no tengo pero estos cinturones se me figuraron mucho a los de sus botas estas botas me encantan, son de mis favoritas aunque casi no me las pongo porque me lastiman un poquito de acá pero ya veré como me las pongo y me encantan, me fascinan y junto con ellos me voy a poner esas medias rosas que tengo que también se me olvidó sacarlas me voy a hacer unas calcetas largas y unos calentadores de brazos así es como se ve el outfit tremendo fail eso de hacer calcetas y guantes de las medias así que terminé poniéndome estas medias de red y un choker para combinar más o menos me gustó un montón el outfit las calcetas no me convencen porque son demasiado claras me hubiera gustado más con calcetas negras pero es un outfit que definitivamente me pondría un montón de veces ok, para el siguiente outfit que es este yo no tengo el suéter específicamente de ese color pero como la falda es esta, bueno se parece mucho a esta se me figuró que la podía ser esta porque es muy parecida y el suéter en cuestión es este que también yo me hice me lo hice como, ay donde está así, como regalo de navidad y me encanta, me encanta obviamente el suéter de ella está cortado yo no lo voy a cortar, lo voy a acomodar de tal forma que me quede crop y voy a usar las mismas calcetas rosas del anterior pero voy a usar estos zapatitos bueno estas botitas que me gustan mucho que se me figura como que la sola de merlina y el cinturón, como yo no tengo un cinturón muy parecido al de ella voy a estar usando este que es el único rosa que tengo y me gusta un montón y vamos a ver como queda el outfit así es como se ve el outfit pero como que me gusta y no me gusta siento que como que si la falda fuera tableada se vería mejor pero posiblemente lo podría usar algún momento me puse el mismo choker que la vez pasada las calcetas que siguen sin gustarme mucho pero con los tenis siento que cambia la cosa y pues no fue un fail total siento que quedó bastante bien disculpen el cambio tan repentino de luz pero otra vez se volvió a molar mi aro de luz no sé que voy a hacer, necesito comprarme uno nuevo pero bueno vamos a seguir con los outfits y para este siguiente outfit obviamente yo no tengo el suéter rojo lo tengo en rosa bueno en fuchsia se podría decir y ya saben que les digo que me encanta entonces este lo voy a usar con esta faldita que me gusta un montón que esta no la hice propiamente yo pero si la arreglé era una falda larga y la hice cortita me gusta un montón, un montón y para las calcetas vamos a usar estas que son de mimachi que son de calaveritas que me gustan un montón, un montón y voy a usar los dos únicos cinturones que tengo para que se vean así más rudo el asunto y como a la chica no se le ven los zapatos voy a volver a usar estas botitas que son comodísimas me encantan y las amo para que vean este outfit si me super encantó siento que es super cómodo me gusta un montón como se ve el suéter adentro de la falda la verdad es que es super cómodo me dejé el mismo choque los dos cinturones me gustan un montón como se ve, se ven bien rudotes y me hubiera gustado ponerle medias pero la verdad es que me estaba muriendo de calor así que ya no quise poner medias pero me encanta esa falda es una de mis favoritas y el hecho de tener el suéter debajo me da como que mucha seguridad vámonos con un outfit un poquito más sencillito que es este que justamente me gustó por la sudadera porque tengo una sudadera igualita que es esta de Kuromi la verdad me gusta un montón obviamente a mí no me queda como como la de la chica y ya le queda como muy oversize a mí me queda un poquito más pegadita pero aún así me encanta y no tengo una falda tableada negra como tal así que me quede larguita así que voy a estar usando esta que es super chiquitita la voy a estar usando así normal sin nada pero en un escenario de la vida real yo la estaré usando con unas licras porque de por sí no puedo usar falda sin licra entonces y esta está super chiquita entonces con unas licras la usaría perfectamente y como nada más se le ve esa parte de arriba voy a estar yo decidí ponerme estos tenis voy a ver que calcetas tengo unas calcetas negras largas que puedo usar con esta y me gustaría mucho y como se ve que trae una mochilita voy a estar usando mi Itaba que me encanta ustedes no tienen una idea de lo mucho que me gustó este outfit lástima que no lo pueda usar así porque en serio la falda es demasiado corta de hecho no me voy a dar vuelta nada más lo poquito que me gire me lo voy a tapar porque se me ve hasta el código postal de verdad pero me gusta mucho quisiera tener una falda un poquito más larga para hacerme un outfit así y me puse ese candadito y la cadena y la cadena de acá abajo la verdad es que me encantó quisiera yo salir así porque se me ven kilométricas las piernas ay la verdad es que lo amé me siento una sailor scout yo creo que por lo cortito de la falda no sé la verdad es que lo amo este outfit yo creo que es de los que menos se parece porque no tengo una playera gris de hecho no tengo ninguna playera gris ni con verde ni con nada así que la voy a estar sustituyendo por esta playera que me gusta un montón de corazoncito que seguramente ya la vieron en redes sociales porque me la puse para 14 de febrero me encanta se me hace súper súper bonita y con ella me voy a estar poniendo esta falda verde que también es súper cortita y me encanta me encanta tenía yo una luz muy bonita hace rato se veía bien bonito todo pero bueno esta que me gusta porque tiene rosa y verde entonces combina perfectamente con la falda y voy a estar usando esta estas mangas de mesh debajo de la playera yo sé que la chica tiene unas de de red pero yo no tengo de red yo nada más tengo estas de mesh que me gustan un montón y volvemos a lo mismo trae unas demonias de las altas entonces como yo no las tengo vamos a estar usando estas otra vez ay brujitos que les puedo decir de este outfit la verdad es que me encanta es técnicamente lo mismo que me puse en 14 de febrero solo que para ese día me amarré la playera y como este outfit iba con la playera suelta la dejé así y bueno las medias de red y creo que ese día no me puse calcetas y me puse otro tipo de botas la complementé con este dije de kitty y esta cadena con corazón porque la chica trae dos cadenas y la verdad es que me gusta es súper cómoda me encanta vamos con el penúltimo outfit y este me gusta un montón porque como verán son totalmente mis colores así que voy a estar usando esta playera que no me queda tan grande como la de la chica pero si me queda un poquito amplia me gusta un montón y de las amplias es la única que tengo con estampado rosa que saben que me encanta esta de tokyo de hecho esta me la puse para la hatsukoi debajo de ella voy a estar usando estas mangas que también me hice yo con la misma tela del suéter que sentí que quedaban perfectas porque no sé si ella traerá un suéter o que traerá abajo pero estas mangas quedan perfectas calentadores de la misma tela que también me hice yo que me encantan me fascinan y de falda voy a estar usando esta que es como tutu es también un skort yo la hice le puse estos paneles a unas licras y me gustó mucho 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 también la usé para la hatsukoi y me gustó un montón y como no sé bueno si se ve trae como unos tenis o no sé pero yo voy a estar usando mis verska que amo con toda mi alma efectivamente brujitos este es mi outfit favorito porque ay amo el rosa amo el negro esa combinación ese tutu que trae licra abajo la verdad es que me encanta es súper cómodo aunque en realidad lo quiero cortar un poquito porque me queda algo largo pero me encanta me hubiera gustado que la blusa fuera bueno la playera fuera un poquito más larga y como ya trae un collar de monster high yo no tengo decidí ponerme esa manita de esqueleto pero la verdad es que me encanta la siento súper como que harajuku no sé me figura muy moda japonesa ay no la verdad es que ese outfit se lo voy a usar un montón ahora sí por último se viene el outfit que menos se parece solamente se parece porque las prendas son iguales pero el color es totalmente contrario porque yo no tengo un baby doll este blanco pero tengo este negro que me encanta ya lo han visto varias veces en el canal ya lo han visto en redes sociales me fascina es súper cómodo súper bonito súper flowy y lo voy a estar usando con la misma falda bueno con el mismo tutu de la vez pasada aunque no estoy muy segura si con el tutu o con la otra falda que les enseñé porque también con la otra falda se ve muy bonito pero no esta vez quiero ver qué tal se ve con el tutu y de accesorios voy a estar usando otra vez las calcetas de calaveritas y esta vez voy a estar usando estos calentadores de manos en forma de esqueleto digo para darle como que el toque negro con blanco que tiene la foto de esta chica y de nuevo creo que les gustan mucho esas demonias no recuerdo el nombre si me acuerdo se los voy a dejar aquí pero obviamente yo no las tengo pero tengo estas les digo que se enfigura mucho por los cinturones así que voy a estar usando estas y yo aquí enseñándoles mi outfit y mi yurita aquí cucando a sus hermanos perrunos y se espanta las onces pero bueno me gusta mucho este outfit nada más que ese baby doll me gusta más ceñido así suelto casi no me gusta pero la verdad es que es bastante cómodo el outfit me da como que silueta de los veintes creo que es me gusta un montón es súper cómodo súper este que se dice fresquecito a excepción de los guantes pero nada más la única diferencia que le haría yo sería ceñir un poquito el baby doll y todo bien todo perfecto la verdad es que amo amo ese outfit ya no si brujitos eso fue todo por el video de hoy les reitero disculpen el cambio tan drástico de iluminación pero volvió a morir mi aro de luz espero poderme comprar uno pronto porque esto es imposible realmente yo necesito mi luz clara en mi carita para que se vea todo bien bonito pero bueno brujitos bienvenidos a todos aquellos que sean nuevos en este canal y que se queden para ver todos estos videos de moda belleza cabello frikideces y me visiten en mis redes sociales que se las dejo aquí abajo como les digo entonces aparezco como raritilua y bienvenidos a todos aquellos que ya son veteranos en este canal y en cualquiera de los dos casos que estén suscritos o que se suscriban por favor piquenle la campanita para que youtube medio les notifique cada que yo subo video de todos modos yo subo video todos los miércoles a las 2 de la tarde hora del centro de mexico yo los quiero mucho y nos vemos en un nuevo video bye